Miriam Miriam Y de las mujeres Fuerza hembra que me desvela y todo este amor es tuyo Y es que mi cariño es tuyo Este amor es tuyo Mi cariño es tuyo Este amor es tuyo Que yo te quiero mucho Miriam Yo te adoro mucho Y a toda mi vida es tuya Tú muy bien lo sabes Que yo soy un hombre bueno Debes ser amable Para el mayorista Oscar Rollero de Barranquilla Mi te anyway Fue una no Que hará Mi canadras Mi bono Mi不用 Mi 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 Canto Para que comprendas Que yo soy un hombre que vino al mundo para quererte Miriam Piensa Que tú eres mi dueña Y que ninguno en estos momentos puede evitarlo Miriam Y es que yo te quiero mucho, yo te amoro mucho Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Eres muy bonita mía, eres muy bonita Ay déjate de eso mía Eres muy decente, esos cegos locos no son convenientes Hombres como yo, ya quedan poquito Hombre asenta el juicio, mía Ay déjate de eso Ay dame un besito Que te quiero mucho Yo te adoro mucho Sobre pueden ver Sonras 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 Sonras